Será presentado Universitario de Deportes sorprendería este 2022 con el fichaje de un viejo conocido para el club, Juan Manuel Vargas quien regresaría al fútbol profesional tras tres años de para y sin equipo, según lo afirmó Sergio Moreno en el programa de Gol Perú. El mencionado periodista dejó en claro que una de las informaciones que ha podido recoger en estos días es la vuelta de Loco Vargas a Universitario, y de esta manera se da el retiro esperado para el jugador de 38 años con el club de sus amores. De esta manera ha comenzado a surgir un sinfín de reacciones con la posible vuelta de Juan Manuel Vargas a la U, y su probable presentación en la próxima noche crema. Los hinchas saben que de un momento a otro el popular Loco se retiró, por lo que causaría sorpresa un fichaje para esta temporada de tal envergadura. La última vez que el ex Fiorentina tuvo actividad futbolística fue en el 2018, precisamente con la U. Si te gustó el video, suscríbete, activando la campanita y dándole like. Subiré contenido sobre fútbol todos los días.